Hola, buenas tardes. Para la comida del día de hoy vamos a preparar chicharrón prensado o como es conocido en otros lugares, yesca. ¿Qué vamos a necesitar? Pues el chicharrón o la yesca, un tomate, un cuadrito de cuadripollo, una rebanada de cebolla, chile, sal. Sal les recomiendo que le pongan un poco porque el chicharrón tiende a ser saladito. Mejor primero le ponen poquita y después lo prueban y le ponen más o así lo dejan. Y aproximadamente un litro de agua. En la licuadora vamos a poner el agua, el tomate, la cebolla, el chile sin rabo, ya se lo cortamos. Chile serrano, chile jalapeño. Si tú lo quieres más picoso pues le pones más chile serrano. Eso ya es a tu elección. Y lo molemos. Esto es muy sencillo. Prendemos la estufa. Ponemos el chicharrón que ya picamos porque acuérdense que viene en cuadros grandes. Enseguida echamos la mezcla que tenemos en la licuadora. Le agregamos más agua. ¿Por qué le agregamos más agua? Bueno, porque lo necesitamos un poco caldoso porque va a hervir. Si se fijan aquí el chile todavía se ve verde, se ve crudo. El chicharrón está completo entonces tiene que hervir. Le agregamos el cuadripollo. Se lo puedes agregar completo o lo puedes romper. Yo lo rompo. Meñamos un poco. Y agregamos la sal. Recuerda, muy poquita sal porque el chicharrón es saladito. Ya que si tú eres muy salado, entonces pues ponle más. Pero primero pruébalo y después decide si le agregas o así lo dejas. Ahora vamos a dejar que hierva. Lo tapamos y lo dejamos hervir unos 20 minutos. Como pueden ver ya está hirviendo, pero todavía no cambia de color. Sigue verdecito el chile de arriba. Entonces hay que meñarle un poquito. Y lo dejamos hervir otro poco. Como pueden ver, esto ya está listo. Ya cambió de color. Ya le apagamos. Lo dejamos que repose. Ya está listo. Ya cambió. El chicharrón lo podemos acompañar con arroz, en tacos, en burritos, en lo que ustedes gusten. Como ustedes gusten comérselo. En gorditas. Este recalentado se va a cuajar. Queda así como gelatinoso. No importa. Es por la grasa que tiene el chicharrón. Nada más lo vuelven a calentar y queda delicioso. Para mi gusto, recalentado sabe mejor. Bueno, entonces así lo vamos a dejar y para la próxima. Si les gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.